Andando entre las alcales Andando entre las alcales Andando entre las alcales En la hermosa tierra mía En la hermosa tierra mía Andando entre las alcales Escuchar trinar de aves Cantando bella poesía Y empezando a recordarles Los besos que te escribí Mi tulipán, tulipancito Quiero decirte lindo amorcito Que lo pasado y lo amado Mi tulipo ya está olvidado Música Tú bailar es exquisito, eres muy linda criatura, eres muy linda criatura, tú bailar es exquisito, tú bailar es exquisito, eres muy linda criatura. Costura, corte y fiñura, que te ve que da maldito, como es que tanta hermosura, deja un corazón marchito, mi tulipa, tulipancito, quiero decirte lindo amorcito, de lo pasado y lo amado, cielito lindo ya se le olvida. Y le he cantado a la azucena, y le he cantado a la rosa, y le he cantado a la rosa, le he cantado a la azucena. Le he cantado a la azucena, y le he cantado a la rosa, y le he cantado a la rosa, le he cantado a la azucena. Ahora mi voz encadena, para decirle mi prosa, algo que no me condena, mi panuquera preciosa. Mi tulipa, tulipancito, quiero decirte lindo amorcito, de lo pasado y lo amado, cielito lindo ya se le olvida. Mi tulipa, tulipancito, quiero decirte lindo amorcito, de lo pasado y lo amado, cielito lindo ya se le olvida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!